De los controles biónicos Yo lo sé, lo que tú me hiciste Pero me dio cuando te me fuiste Ya no me siento igual Siento que la vida se me va a acabar Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Por eso me desahogo con la musa Son sentimientos naturales Pero que en verdad estos cortos me dicen Tú me hiciste daño, daño, daño Que yo no puedo ni mirarte a los ojos Daño, daño, daño Me siento loco, loco, baby Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Cada vez que me levanto a la mañana Puedo volver a tu bella cara Pero tengo mi vida en mi vida No me importa lo que digas Tú eres una mentirosa Por eso es que esta relación destroza Siempre es otra cosa Que tú quieres verme en esposa Jodias celosa ¿Por qué tú preferiste? Tosarme tanto daño Ahora te veo triste Con ese extraño Yo no sé Lo que tú me hiciste Pero me dio cuando te me fuiste Ya no me siento igual Siento que la vida se me va a acabar Daño, 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 daño Que yo no puedo ni mirarte a los ojos Daño, daño, daño Yo me siento loco, loco, baby Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Cada vez que me levanto a la mañana Puedo volver a tu bella cara Pero tengo mi vida en mi vida Y ya no sé Yo no sé Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste Pero me dio cuando te me fuiste Ya no me siento igual Siento que la vida se me va a acabar Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Por eso me desahogo con la buce Son sentimientos naturales Pero que el del da estos cortos me hiciste Daño, daño, daño Que ya no puedo ni mirarte a los ojos Daño, daño, daño Me siento loco, loco, baby Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Cada vez que me levanto a la mañana Puedo verme en tu bella cara Pero tengo que vivir en la cocina Yadiel No, brujo, la Digo Agresivo Y Santoni Agresivo, la Digo Agresivo, la Gracias.